Otra noche más pensando en ti Te quedaste en mi mente En mis manos y en mi boca Porque siempre estoy nombrándote Delante de la gente Pensarán que estoy loca Solo quiero que te vengas Y que nunca te vayas Solo quiero que me hagas feliz Quiero que te quedes adentro Adentro, muy dentro de mí Adentro de mi pensamiento Y no puedas salir Quiero que te quedes adentro Adentro de mi corazón Y que cuando llegues me hagas perder la razón 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 Te metiste tanto en mi piel Me mojaste los sueños Y mi cama también Solo quiero que te vengas Y que nunca te vayas Solo quiero que me hagas feliz Quiero que te quedes adentro Quiero que te quedes adentro Adentro, muy dentro de mí Adentro de mi pensamiento Y no puedas salir Quiero que te quedes adentro Adentro de mi corazón Y que cuando llegues me hagas perder la razón Perder la razón Perder la razón Perder la razón Yo quiero, yo quiero Yo quiero que me vengas Que te vengas conmigo solito a la playa Y que quiero, yo quiero Yo quiero que me vengas Que te quedes aquí Y que nunca te vayas Yo quiero, yo quiero Que te vengas conmigo solito a la playa Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me vayas y que de mí tú ya nunca te vayas Solo quiero que te vengas y que nunca te vayas, solo quiero que me hagas feliz Quiero que te quedes adentro, adentro, muy dentro de mí, adentro de mi pensamiento y no puedas salir Quiero que te quedes adentro, adentro de mi corazón y que cuando llegues me hagas perder la razón Perder la razón, perder la razón, perder la razón, perder la razón Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me vengas, que te vengas conmigo solito a la playa Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me vengas, que te quedes aquí y que nunca te vayas Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me vengas, que te vengas conmigo solito a la playa Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me vengas y que de mí tú ya nunca te vayas